Las historias unen a las personas, inspiran y motivan. Contar historias es un arte que requiere creatividad. Es miércoles, mitad de semana, y el día está comenzando. Subí el volumen porque Diana Bacaro tiene una historia que contar. Diana, contámelo otra vez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hermoso miércoles de primavera, un sol a pleno, casi 20 grados. Y bueno, hoy les traigo la historia de una máscara. Sí, la historia de una máscara de oro, que ya es un ícono de la cultura de masas. Porque es mucho más que una máscara. Es el rostro de un rey que asumió muy chiquito, a los 9 años, en el Antiguo Egipto. Y gobernó también muy poco tiempo. Es más, se murió antes de cumplir los 20 años. Y sin embargo, este monarca se convirtió en el faraón más popular del mundo. Es Tutankamón, claro, ¿no? Y yo diría que es como el rock star de los monarcas. Y aún hoy sigue fascinando al mundo. Es como un viejo rockero, ¿no? Digámosle, un viejo rockero que está más allá de las modas. Y gracias a él, hoy, se habla de esto de la egiptomanía, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera todos hemos visto alguna vez el rostro de Tutankamón, o su máscara, ¿no? Con la que fue enterrado. Ya sea en un manual escolar, en una película, en una publicidad, o en el Museo del Cairo, los que tuvimos la suerte de ir, ¿no? Y la máscara está intacta. Y está así exhibida, tal cual fue encontrada, hace 100 años, en una tumba que estaba escondida en el Valle de los Reyes, en Egipto, obvio, ¿no? Hace unos días, justamente, se cumplió el aniversario de este hallazgo impresionante. Y Tutankamón volvió a ser la palabra más buscada en Google, ¿no? ¿Por qué nos fascina tanto Tutankamón, el Antiguo Egipto, todo lo que tenga que ver con los hallazgos? ¿De dónde nos viene esta egiptomanía? La llamé a Roxana, a Roxana Flamini, que es una experta estudiosa del tema, de la uva, para que nos lleve a pasear un poquito por el Nilo, ¿no? Por aquellas aguas y por aquellas tumbas milenarias. Y nos cuenta un poco de sus secretos. A ver, adelante, Roxana, vamos. ¿Qué se debe a la fascinación que nos provoca el Antiguo Egipto? Bueno, esa fascinación que nos provoca el Antiguo Egipto podríamos resumirla en el término egiptomanía. Un término acuñado precisamente para describir cómo nos interpela ese Antiguo Egipto, ya no como especialistas, sino como personas comunes, que hace que siempre que uno nombre algo del Antiguo Egipto se despierte el interés. La egiptología, por otro lado, es la disciplina académica que estudia el Antiguo Egipto. Pero, como todo en la vida, egiptómanos y egiptólogos vamos bastante de la mano, en el sentido que detrás de todo egiptólogo también hay un egiptómano, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a todos aquellos que estudiamos el Antiguo Egipto desde el lado académico, también nos interpela desde el lado de la fascinación. De hecho, bueno, podríamos decir que ya griegos y romanos accedían a elementos de la cultura egipcia y que también estaban bastante fascinados por ella, para mencionar, por ejemplo, entre tantas otras cosas, la importancia de los obeliscos o la adoración a la diosa Isis. Pero, más allá de esto, lo que sucede a lo largo del tiempo es que, por diversas razones, algunas de ellas poco conocidas, el conocimiento de la lengua egipcia se perdió. Es decir, se perdió el entender qué significaban esos signos que aparecen por todos lados en el Antiguo Egipto, tanto sobre paredes, en las tumbas o en los templos, como en papiros. Todo eso, bueno, quedó ahí medio en el olvido. Hubo algunos viajeros que fueron a Egipto durante el siglo XVII, XVI. Sin embargo, el gran auge del Antiguo Egipto como un elemento que despierta el interés de, diría yo, de muchas clases sociales occidentales se da a partir del siglo XIX. Para empezar, marcaría un hito muy importante que es la expedición de Napoleón, Egipto, en donde lleva muchísimos dibujantes y especialistas que se dedicaron a reproducir los vestigios que daban en ese entonces a la vista de monumentos y demás. Con todo ese material se hizo una publicación que se llama Descripción del Egipto. Es un libro realmente fascinante con unos detalles maravillosos en donde se puede visualizar cómo esos dibujantes retrataban lo que se veía aún del Antiguo Egipto en el siglo XIX, en el Egipto contemporáneo. Y luego, obviamente, otro hito importante que se da poco tiempo después de la expedición de Napoleón. La expedición de Napoleón, si mal no recuerdo, fue en el año 1799. Allí se encontró precisamente la Piedra Rosetta que hoy en día está en el Museo Británico. Y esa Piedra Rosetta fue estudiada por varias personas, pero uno de ellos tuvo éxito en poder volver a leer la antigua lengua de los egipcios, que fue Jean-François Champollion, quien en 1822, justamente este año, se cumplen los 200 años del desciframiento de los jeroglíficos, que dio lugar, eso sí, al estudio sistemático del Antiguo Egipto como especialidad, es decir, que dio origen a lo que hoy se conoce como egiptología. Eso permitió acceder a un montón de información que de otro modo era imposible de acceder. Es decir, a todos los distintos documentos que existían en el Antiguo Egipto, muchos de ellos fórmulas para garantizar la vida en el más allá de los difuntos, otros que tenían que ver con cuestiones administrativas, otros que tenían que ver con antiguas obras literarias de épocas bastante antiguas en el Antiguo Egipto. El conocimiento de la lengua sigue estando abierto, se sigue trabajando muchísimo, porque al ser una lengua icónica con una alta figuratividad, es decir, que uno ve un signo jeroglífico y reconoce que es o bien una lechuza, o bien una soga, o bien un elemento de la naturaleza, o algo creado por el hombre, o lo que fuera, esa alta figuratividad también implicaba que los mensajes no solamente tuvieran mucha carga a través de lo que dicen, sino también de lo que muestran. Uno, a grandes rasgos, podría asimilarlo a nuestros emojis de hoy en día, en cierta medida. Entonces ese también fue un segundo hito que marcó muchísimo el acceso al conocimiento del Antiguo Egipto. Gran parte del siglo XIX Egipto estuvo bajo el protectorado británico, con lo cual enormes cantidades de expediciones arqueológicas fueron Egipto, también viajeros, que iban yendo por Egipto de un lado al otro y después contando sus experiencias en libros publicados. Es decir, que Egipto comienza a despertar un interés mucho más fuerte y ese interés tan fuerte se ve culminado, digamos, de alguna manera, que incide muchísimo también en lo que se llama egiptomanía, en esta fascinación, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, de la cual, hace unos pocos días, se cumplieron cien años. Ese descubrimiento realmente para los egiptómanos y los egiptólogos fue fascinante porque se trata de una tumba regia de una tumba de un rey intacta. Es decir, hubo unos pequeños intentos de robo porque, bueno, las tumbas ya se las robaban en la misma antigüedad, pero no tuvieron éxito. Entonces, esta tumba, que además quedó sellada porque hubo una inundación en el Valle de los Reyes y una serie de sedimentos, taparon la entrada, bueno, era como que todo estaba destinado a que se perdiera su conocimiento en el tiempo y en el año 1922 se la redescubre. Lo interesante también es ver el rol de los medios, precisamente, en este descubrimiento porque prácticamente todo lo que sucedió durante el tiempo en que se encontró y luego se fue vaciando la tumba y sacando todos los objetos que allí se encontraban fue cubierto por el periodismo. Entonces, todo eso contribuyó a un clima de época en donde se da esta fascinación hasta el día de hoy porque creo que también tiene que ver con que es una sociedad en donde la vida después de la muerte era sumamente relevante. De hecho, los egipcios a la muerte la llamaban el hecho feliz. Su vivencia de la muerte estaba bastante lejos de nuestra vivencia de la muerte con lo cual en algunos puntos nos podemos sentir identificados y en otros digamos que nos despierta mucha curiosidad esto del hecho de balsamar los cuerpos sobre todo obviamente los cuerpos que pertenecían a las clases sociales más altas a las élites pero bueno había toda una disposición de una necesidad de que ese espíritu que vivía en el más allá tuviera la posibilidad de seguir viviendo en el más allá y para eso se organizaban en las tumbas que prácticamente eran casas tenían la forma de casas en vez de casas de vivos de casas de los muertos con una serie de fórmulas que el espíritu tendría que ir recitando en el más allá para garantizar su vida precisamente en el más allá es decir que esa fascinación por el antiguo Egipto se ve también en el arte en el cine en la literatura y que llega hasta el día de hoy realmente si uno tiene que pensar en una sociedad que ha fascinado al mundo es precisamente la antigua egipcia es una sociedad muy rica en muchos elementos culturales en la capacidad de haber hecho monumentos espectaculares para nuestros ojos y que tienen que ver también con el fuerte vínculo que tenían con la naturaleza que los rodeaba es decir esos monumentos están orientados a distintas estrellas en el cielo hay un fuerte vínculo del hombre con la naturaleza y con lo celestial que tiene que ver con el mundo de los dioses también y obviamente con el universo que los rodea y también por ejemplo los jeroglíficos revelan los elementos más importantes que hacen a la vida cotidiana y al entorno de los egipcios es decir los animales que aparecen representados en los jeroglíficos son animales propios del antiguo Egipto las casas los monumentos los elementos cotidianos las personas los dioses etcétera así que yo creo que Egipto todavía tiene mucho para darnos gran parte de la preservación de sus elementos tiene que ver con el clima seco que tiene y por eso mismo pienso que a futuro nos puede deparar muchas más fascinaciones porque gran parte de lo que fue una sociedad que pervivió durante tres mil años tres mil años o sea nuestra civilización o cultura occidental no llega llega a los dos mil dos mil veintiuno estamos pero Egipto son tres mil años de historia con lo cual creo que tiene muchísimo muchísimo para darnos todavía y bueno en ese camino estamos bueno qué tal interesante todo lo que nos cuenta Roxana que es doctora en historia investigadora en el CONICET también igual sabemos que no nos va a alcanzar la vida para escuchar o para leer todo lo que se ha escrito sobre el tema y tampoco me alcanzaron a mí les cuento los cinco días que estuve ahí en el Valle de los Reyes para conocer todos sus secretos lo conté hace unos días en una columna en Clarín donde me preguntaba si es posible meter la nariz en los secretos de estas tumbas en tan poco tiempo ¿no? en cinco días cuando visité el lugar junto a otros colegas de otros medios solo estaban abiertas al público tres tumbas de las sesenta y cinco del Valle de los Reyes la de Tutankamón justamente estaba en reparación pero nos sirvió para ver cómo estaba construida entre las montañas de piedra bajo un sol de fuego porque hacía un calor desesperante ahí a orillas del río Nilo que era les cuento lo único azul que había en ese desierto inmenso y blanco y si bien como les decía no pudimos entrar a la tumba de Tutankamón si pudimos ver esa máscara de oro en el museo del Cairo y también pudimos ver sus sandalias en una especie de quirófano que tienen ahí un quirófano de faraones le decía yo que es el centro de conservación de las momias allí en este centro que está ahí frente a la a la finje de Giza había un un egipcio que reparaba este momias ¿no? las momias estaban con todas sus muelas sus uñas sus pelos todas bien bien enteritas ¿no? y también había un 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 conservacionista que se llamaba Mohamed que para mí era como un cirujano ¿no? un cirujano con guardapolvo blanco que estaba reparando ahí esas sandalias de Tutankamón así como fueron encontradas este hace 100 años en su tumba ¿no? y nos hizo poner la nariz un ratito dentro de esas sandalias que estaba reparando y bueno fue espectacular ¿no? y todos ahí nos subimos a esta ola de egiptomanía que recorre el mundo ¿no? cómo no ser una una ferviente entusiasta de esta cultura cuando estuvimos ahí poniendo la nariz en sus sandalias ¿no? con la que anduvo caminando la arena la arena del desierto caliente del desierto una linda experiencia pero bueno que sabemos ¿no? que es apenas apenas un capítulo más en esta larga historia de Egipto bueno nos vamos si les parece escuchando un poco de música del desierto al Valle de los Reyes nos vamos allá al Cairo una vueltita al Nilo ¿qué les parece? nos vamos escuchando música y nos encontramos el próximo miércoles que tengan un muy lindo día chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contámelo otra vez! Con Diana Bacaro